Eh, ¿qué pedo chicos? Perdón por no estar tan activo, pero es que... Les tengo noticias, compré una Mystery Box No, ya en serio Pues sí, compré una Mystery Box, pero sí tengo dos noticias Y de hecho, esa es una noticia, que compré una Mystery Box ¿Por qué digo tanto Mystery Box? Bien, la cosa es que, pues, vi que muchas personas estaban comprando esto y dije Yo quiero, güey Pero no quería gastar tanto, así que compré la más barata Que son 100 quetzales Equivalente a 12 dólares 200 pesos mexicanos 310 lempiras Y no sé cuántos euros La cosa es que tenía mucha curiosidad Y dije, pues a ver qué trae, ¿no? Y pues aquí estoy abriéndola Que me costó mucho Y al final ni siquiera sé la pinche tijera Ah, bueno, sí, lo sé No dije nada En fin Estoy bastante contento, ¿saben? Porque lo que traía es muy útil, de hecho Es demasiado útil, chicos Así que prepárense Es que sí No sé, pensaba que iba a traer algo chido, ¿no? Como audífonos, algo que podría usar, pero Qué chingado Traía unas luces LED con una Con un panel solar Y pues al final sí me sirvieron Porque terminé vendiéndolas ese mismo día Que es hoy Y la vendí A un poquito más De lo que me costó la caja Así que fue todo un éxito Y la segunda noticia es Que compré Una silla Ahí está Bueno, gracias por su tiempo Ya solo nos falta la PC Y el micrófono Y estaremos listos La cosa fue que un amigo mío Ya no lo sabe Y le dije Güey, véndemela O se te va a arruinar Obviamente usé mis excelentes habilidades Como negociante Y ahora es mía Yuhuu